Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez os traigo un tutorial sobre circuitos de reloj Como sabéis y habréis visto En algunos de los tutoriales que tenemos por el canal Al final siempre terminamos Utilizando circuitos de reloj Como por ejemplo en la última Trampatrol que vimos necesitábamos un circuito de reloj Y yo siempre Siempre por comodidad suelo hacer El mismo modelo de circuitos de reloj Pero no quiere decir que sea el mejor El que pide menos materiales El que mejor está optimizado y todo lo demás Así que en este tutorial lo quería Dedicar solamente a enseñaros Unos modelos alternativos al que suelo hacer siempre Que estaréis acostumbrados a ver Y os quería explicar muy bien como funcionan Para que los podáis utilizar en los mecanismos De vuestros mundos Lo primero que vamos a ver en este tutorial es el circuito de reloj Que os digo que yo utilizo y para mi es el más básico No es el más básico porque pida menos materiales O porque ocupe menos espacio Sino por la idea ¿Vale? Os voy a explicar un poquito como va Ahora vamos a ver los demás Son unos modelos Digamos un poquito mejores Pero este como os digo A mi me parece bastante sencillo ¿Por qué? Porque la idea es muy sencilla Simplemente la electricidad que da la piedra roja Va dando vueltas alrededor de esos repetidores Que tenemos así colocados Lo habréis visto millones de veces Y luego las salidas de este circuito de reloj Pueden ser en cualquiera de las esquinas ¿Vale? Para activarlo como ya habréis visto muchas veces Simplemente ponemos una antorcha de piedra roja Y la quitamos muy rapidito Ya estaría activado Y lo he dicho anteriormente Cualquiera de los extremos donde tenemos piedra roja En ese circuito Los podemos utilizar como salida Para conectar lo que queremos enchufar A nuestro circuito de reloj ¿Vale? Este para mi La idea El concepto es el más básico ¿Vale? No es el más pequeño Ni el que menos materiales pide Os voy a enseñar Uno que es bastante La idea es bastante parecida a esta Que estamos viendo Pero Digamos que es un poquito más pequeño Y funciona de manera más rápida Lo único que necesitamos es Poner un repetidor Mirando a una dirección Y mirando al lado opuesto Vamos a poner otro repetidor Al lado de estos repetidores Vamos a poner dos de piedra roja Como veis por aquí Hacen como una especie de circulito Y la idea Es igual de básica ¿Vale? Simplemente La corriente de piedra roja Va a ir dando vueltas Pues por la piedra roja Y por los repetidores Digamos haciendo un circulito O algo por el estilo ¿Vale? Este circuito de reloj Como veis es mucho más pequeño Funciona un poquito más rápido Y para activarlo Funciona de una manera diferente Vamos a darle corriente De cualquier forma Con una antorcha Una palanca Lo que queráis Y para activarlo Lo que hay que hacer Es romper una de las esquinas Que no están conectadas a repetidores Como veis hay piedra roja Que está conectada a repetidor Como esa Y como esta no Así que una de las esquinas Que no están conectadas al repetidor La vamos a romper muy rápido Y vamos a volver a poner piedra roja En el lugar donde lo hemos roto Como veis El circuito de reloj Funciona bastante más rápido Que el que hemos visto antes El tema de las salidas De este circuito de reloj Pues muy sencillo En cualquiera de los extremos Donde tenemos piedra roja Podemos sacar una salida Como he puesto ahí O ponerla en el lado opuesto Eso daría lo mismo Es bastante diferente Al circuito de reloj Que hemos visto antes Ya que este No se puede regular un poco La velocidad En ese circuito anterior Que hemos visto Si separamos un poquito Las patillas del repetidor Se puede hacer que vaya Un poco más lento En este no Si separamos las patillas De los repetidores Dejaría de funcionar Así que bueno Después de ver ese Que es un poquito más simple Un poquito más pequeño Y necesitamos menos materiales Para hacerlo Vamos a ver otro Circuito de reloj Que a mi personalmente Me gusta mucho Porque se puede apagar Y encender ¿Cómo apagar y encender? Pues simplemente pulsando Una palanca El circuito funciona O no funciona No como estos Que los dejas activados Digamos No se si me entendéis chicos Igual si tenéis alguna duda Ya sabéis que podéis dejar comentarios Vamos a ver Cómo se fabrica este ¿Vale? Simplemente vamos a poner Un bloque de cualquier material Y desde Encima de ese bloque Vamos a colocar Dos repetidores Mirando en una dirección En el bloque de al lado De donde lo hemos puesto ¿Vale? Sería la línea de al lado Y aquí vamos a poner Otros dos repetidores Mirando hacia ese bloque Una vez hecho esto Chicos Nos vamos a ir a uno De los laterales del bloque Y vamos a colocar Una antorcha de piedra roja Concretamente en este lateral Y ahora para terminar Lo único que habría que hacer Es colocar Donde están los repetidores Dos de piedra roja Como veis ahí Funcionar ya funcionaría Como veis chicos El circuito de piedra roja Pero para que se pueda apagar Y encender Ahora os voy a explicar Cómo funciona esto Vamos a poner una palanca En ese lateral del bloque ¿Vale? Como veis funciona Pues muy sencillo La antorcha De piedra roja Se enciende Pasa la corriente Hasta el bloque Y cuando llega el bloque La antorcha se apaga Con lo cual hace Esa especie de cortocircuito Y se enciende Y se apaga todo el rato ¿Cómo va el tema De la palanca? Si pulsamos la palanca Y la palanca Está activada Esa antorcha De piedra roja Que es la que se va Encendiendo y apagando Siempre se quedará apagada Y por lo tanto El circuito de reloj Se quedará apagado Esto es muy cómodo Chicos Como sabéis A veces cuando salimos De nuestros mundos Y volvemos Los circuitos de reloj A veces se buguean Con este no nos pasaría nada Porque simplemente Podemos apagarlo Y encenderlo Y volvería a funcionar No hay que volver a romper La piedra roja Ni poner otra antorcha Ni nada por el estilo Y las salidas Chicos De este circuito de reloj Si nos deja nuestra señora oveja Se pueden coger De cualquiera De los dos bloques Que tenemos ahí puestos De piedra roja Que van básicos Con el circuito de reloj Muy buen circuito de reloj A mi me gusta mucho Y tras ver Este circuito de reloj Que es apagable Que se puede apagar Y encender Yo personalmente Os digo que Me gusta muchísimo Y os diría Que lo probéis Para que veáis La comodidad Que es trabajar Con este circuito de reloj Con vuestros mecanismos Aún chicos Vamos a ver Otro circuito de reloj Que a mi me gusta Personalmente mucho Porque pide muy pocos materiales Lo único que nos pide Así un poquito más raro Es un pistón normal Y aparte de eso La verdad Que ocupa muy poco espacio Y es bastante fácil de hacer ¿Qué necesitamos chicos? Vamos a poner un pistón normal Digamos Mirando hacia arriba Y vamos a poner un bloque Al lado de ese pistón normal Y encima un plata presión De madera El plata presión Tiene que ser de madera El bloque que tenemos al lado Puede ser de lo que queramos Y como funciona chicos Vamos a poner Un barquito de madera Encima de ese pistón normal La verdad es que Es muy sencillo ¿Cómo funciona? Pues muy fácil La barquita digamos Que cuando está cayendo en el aire Ya está activando El plata presión Con lo cual el pistón Se extiende Y lo vuelve a empujar Hacia arriba Hace exactamente El mismo efecto Que los demás circuitos De los que hemos visto Aunque parezca muy raro Porque la verdad Es que no se parece Absolutamente en nada A lo que hemos visto antes Pero hace el mismo efecto Que es darnos una corriente De piedra roja Alternando Entre encendido y apagado Las salidas ¿Cómo van? Pues al lado de ese bloque Donde tenemos el plata presión En cualquiera de los laterales De ese bloque Podemos poner salidas De piedra roja O incluso chicos Y por eso me gusta Mucho este circuito de reloj Como es tan compacto Podríamos colocar El circuito Al cual queremos Dar esa fuente de energía Alternada Directamente al lado De ese bloque Donde tenemos el plata presión Por ejemplo Este pistón normal Para el funcionamiento normal Del circuito de reloj No nos haría falta Pero la verdad Es que queda muy bien Y como el circuito de reloj Es tan fácil de hacer Pues se podría poner Directamente al lado Por ejemplo De una puerta O de donde queramos ¿De acuerdo? Espero chicos Que estos modelos alternativos De circuitos de reloj Os hayan gustado Sobre todo destacaría Estos dos últimos Que personalmente Me gustan un poquito más Los circuitos de reloj Como os digo En la mayoría de tutoriales Al final Siempre necesitamos Un circuito de reloj Si un circuito de reloj No te sirve hoy Te servirá mañana Así que Espero que probéis Estos modelos Os quedéis más o menos Con la forma de hacerlos Para los próximos tutoriales Que sepáis Digamos Alternativas Al clásico circuito de reloj Que siempre utilizamos Simplemente os diré Lo de siempre chicos Espero que este tutorial Os haya gustado Dejar un like Que ayuda demasiado Sub para más vídeos Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!